Miembros del Magisterio Santandereano realizaron este jueves un plantón en la sede de la Unión Temporal del Oriente Región 5, seccional que les brinda el servicio de salud, exigiendo cumplimiento y calidad en las prestaciones médicas. Le estamos haciendo la protesta hoy aquí porque es la que se comprometió a prestar los servicios médicos y nos lo está prestando de manera deficiente. Yo sí necesito la solidaridad del Magisterio Santandereano. En Lebría tenemos un problema, que no hay atención médica general en las tardes, siempre nos atienden, es en la mañana, los rectores no dan permiso para que los procedores vayan a esas citas médicas. Que se vayan para el infierno porque nos tiene mamados este veracó gobierno. La inoperancia del sistema de salud, a la entrega de los medicamentos, al retardo en las citas, estamos en estos momentos muriendo el Magisterio lentamente y sin los recursos que requiere para un excelente servicio de calidad y constitucionalmente. En el plantón, realizado en la carrera 37 con calle 52, asistieron docentes de Santander, Guajira, Boyacá, Arauca y Norte de Santander. La movilidad de vehículos estuvo bloqueada en la zona.